Miren, quiero tocar un tema de salud que para mí es muy importante, sobre todo para todos los padres que tienen menores, que es donde se descubre esta situación, la difteria, una enfermedad que pensábamos que estaba erradicada en la República Dominicana y que mencionábamos hace unos días, que una de las figuras que por primera vez salió en un periódico, o la primera vez que salió en un periódico y que tenía 5 años, fue Rafael Leónidas Trujillo, que vivía en San Cristóbal y que le dio difteria y que lograron salvarlo con una vacuna que trajeron de Cuba. Bueno, ahora en el país desde hace unas semanas se está hablando de un brote, una vacuna que, pero todo tiene una razón. Ahora en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública ha manifestado que hay un brote de difteria en diferentes localidades del país. En Monte Plata es la zona donde más casos se han presentado y hasta ahora se llevan unas 19 muertes de infantes, señores, una cosa bastante fuerte. Hay que mencionar que esta difteria, este brote, ha sido detectado, como decía, en diferentes comunidades del país y 19 niños han sido, y adolescentes en lo que va de año han perdido la vida en esto. 10 son los que han fallecido, 10. Monte Plata, como mencionaba, era la de mayor auge con esto. Las autoridades del Ministerio Público, ¿qué están diciendo? Están tratando de buscar los casos que puedan estar activos de difteria, tratando de llevar el rastreo y la vacunación, pero hay que decir... Dicen las provincias ahí donde... Monte Plata es la que principalmente se ha mencionado. Está hablando de Monte Plata. Sería bueno que Salud Pública nos diera paso porque también habla de 5 casos en San Cristóbal, 12 en Bauruco, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y aquí en el Distrito Nacional, uno cada uno. Entonces, si está pasando esto en un brote de difteria, cualquier situación anómala que usted encuentre en su niño, inmediatamente vaya al Ministerio de Salud Pública, alguna clínica, algún hospital para chequearlo, revisar el tema de su tabla de vacunas, su tarjeta de vacunas, qué importancia tiene la vacuna, que por cierto, nadie pregunta de qué fábrica son las vacunas estas que se están poniendo, pero cuidar esto porque realmente hace unos días vi un caso, y lo mencionaba aquí, de una madre y un padre llorando la muerte de un pequeño que no tenían el dinero para llevarlo al médico. No tuvieron el dinero del pasaje, que eran como 200 pesos, para ir y volver a llevar al niño al médico y el niño murió. Entonces, para mí esto es triste, realmente una situación que no debería, no tendría razón de ser, pero como no es una situación que tú la ves como una emergencia, que tú puedas llamar al 911, y también la otra parte, que tú no sabes si es difteria o no, eso te complica, la gente no conoce la simbología de los signos de la difteria, y creo que eso es importante, tocar eso, decir que salud pública ha restringido las pruebas PCR, una sola al año se permite, las otras no tendrán cobertura, usted tendrá que pagarla. Si yo tengo que viajar tres veces al año, no, porque las viajes no es como quiera, no son PCR. Eso es para que sepan, eso es para que sepan, la prueba PCR, la prueba PCR, salud pública ha restringido a que sea una sola al año, se le aplaticará un antígena antes, pero es una sola al año, y se está tratando de seguir aplicando y defendiendo también la aplicación de la vacuna china, la Sinovac, aquí todavía seguimos esperando que sigan llegando las demás vacunas, las principales que se han comprado, adquirido en el país, no están. Yo decía hace unos días, si los chinos logran, como lograron en 12 días, armar un hospital, ¿verdad?, que ya estaba robotizado completamente, y que vimos las imágenes de robots llevándole la comida sin ninguna persona a las habitaciones, a los enfermos, a los internos, si logra China, en este trance, producir miles o millones de vacunas, mejor, y no la manda, ¿qué va a pasar con las que se compraron aquí?, porque se van a usar las chinas, aquí la primera que llegue es la que se va a usar, ¿qué va a pasar?, pero es para que ustedes sepan, a los padres, el cuidado por el tema de la difteria, que tendremos contacto con alguna de las figuras de salud pública para ver qué pasa, y sobre todo, a las personas que necesitan las pruebas PCR, solamente una al año va a permitir, por un tema de cobertura, por un tema de... El gobierno accedió a la presión de las aseguradoras de riesgo de salud, y eso es muy lamentable, porque la población es que finalmente pagará eso, y lo digo porque, señores, el que da positivo a COVID-19, lo menos que necesita son dos pruebas, entonces, va a tener que costear, en una época de crisis, una prueba cuesta 4.300 pesos en los principales laboratorios del país, ¿qué costeará para eso?, a veces cuatro pruebas hay que hacer, entonces imagínate tú, Gilbert Guzmán, una gente que gane 10.000 pesos en un barrio, que con los descuentos llegan a 9.500, y que tengan que sacar la mitad de su presupuesto para pagar una prueba, porque dio positivo en un momento, y la aseguradora no le cubre nada, entonces, me parece que las autoridades fueron muy flexibles con una situación como esta, y permitieron, permitieron, que las aseguradoras salgan gananciosas otra vez, que obtuvieron ganancias magníficas en esta época de pandemia, con todo, y que tuvieron que costear un sinnúmero de temas médicos, señores, eso no es viable en una situación como esta, si realmente estamos en una pandemia todavía, si realmente estamos tratando de que la gente tenga algún tipo de prevención del COVID-19, que no se contagie cuando otro esté positivo, ¿qué usted cree que va a pasar conmigo, si mañana yo siento algún síntoma? Hasta que yo no esté totalmente grave, y quiera saber si realmente es COVID-19, yo no me voy a hacer la prueba, porque voy a agotar la prueba única que tengo para todo un año, y eso la gente no va a querer hacerlo, ¿qué ocurrirá? Que yo quizás siga andando en la calle, que quizás aunque tenga mi mascarilla, siga compartiendo con otros, y posiblemente propague la enfermedad, porque desconozco si tengo COVID-19, porque no quiero agotar la prueba, para evitar una situación que se me pueda presentar en el futuro, Entonces, eso magnificado en una población como esta, que de por sí no le gusta atender temas médicos, y que de por sí hay una alta resistencia a los procesos burocráticos que involucra, tener que asistir a un médico, ir a hacerse la prueba, posteriormente saber si tiene que guardar o no distanciamiento, todo eso afectará de por sí a una sociedad que tiene en sus manos una situación muy sensible en torno a la pandemia por COVID-19.